Y en el caso de Ceuta se apurará al máximo la posibilidad de no tener que decretarla, pero siempre cabe la posibilidad de que en un momento punta sea necesario. Yo, en ese sentido, sí quiero solicitar a los ceutíes, a los residentes, que hagan con la antelación suficiente la compra de los billetes en el caso de que tengan previsto viajar en esos días. Porque si se tiene el billete sacado y pagado y cerrado, no se verían afectados por la elevación de precios que va aparejada a la intercambiabilidad.